Por el coche. Por el coche. Ahora nos va a ser más fácil vivir en Sagrías. ¿Tú quieres vivir en Sagrías? Solo digo que tarde o temprano tendremos que instalarnos allí. En verano para la vendimia, eso me dijiste. Karina, la vida sin dinero es más fácil en el pueblo. Yo es que no sé si podría acostumbrarme a vivir en Sagrías. Sería algo temporal. Ya, veo que lo tenías pensado. No, no. Tengo los pies en el suelo, son los. ¿Y nunca vas a decirle a tu padre que la bodega no es lo tuyo? ¿Qué quieres que haga? Si es el único ingreso que tenemos. El hotel no da beneficio, ya lo sabes. Mira, Carlos, yo te seguiré donde sea. Pero vamos a pensar las cosas un poquito antes de hacerlas. Tienes razón. Como siempre. Piensa tú por los dos, por favor, que yo soy como un torre en un encierro. Tarrito, bravo. Es que llevo muchos meses trabajando para que hoy salga todo perfecto. Y no podría haberlo hecho sin la ayuda de mi hijo. Que es lo que más quiero en este mundo. Que es el mejor hijo del mundo, aunque de vez en cuando...